Que alegría Inmenso, inmensa Para nosotros fue un partido durísimo Ellos nos superaron en todo momento Tiene una intensidad increíble Pero bueno, se lo dio a nosotros Es así Justo en el partido que no salió nada Es la mayor alegría Es la mayor alegría, es así, es así Contentísimo porque hay con el club Porque hay con el cruchito Y nada, es por la familia del Vero también Vamos, vamos, vamos